Arranca, carita Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Ay, qué buena Oye, mi linda secretaria Gracias a mí que arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contarte de secretaria Para poder robarte una sonrisa Y si vine a verte a muchachita En ella tú me pintas tu boquita Qué bueno Ay, qué cosa de la vida Escríbeme una carta que me hable de amor Que tú me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Es secretaria, secretaria ¡Gosa! ¡A la mi cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Ey, ya! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!